Cuéntame qué emocionante es tener a tantos representantes de la música urbana en una red carpet de este estilo. No, es increíble yo estar aquí sabiendo que la música de nosotros fue muy malinado. Una música que la gente no veía pasar de los barrios y de los caceríos, como dicen en mi país. Y ver que estamos, soy embajador de relojes de luxury, soy actor de una película de Hollywood por segunda vez. Y ver que estamos haciendo cosas tan grandes, me da mucha satisfacción porque yo soy uno de los arquitectos de esta música, de los que tocamos puertas 25 años atrás para que esté donde esté. Entonces el mero hecho de ver que esto está pasando me da felicidad porque sé que la generación que va a venir va a disfrutar de todo lo que nosotros hicimos para que esté donde esté. Cuéntame un poquito de tu papel. Soy uno de los villanos de la película, uno de los malos de la película. Yo sé que es increíble la gente verme de malo porque siempre estoy sonriendo y pasándola bien, pero yo me crié en el barrio donde los malos eran los modelos a seguir de nosotros cuando éramos pequeños porque no teníamos más nadie. Y se me hace muy fácil imitar ese mundo porque lo viví, entonces de eso se trata la actuación.